Música En el Hotel Escuela de Mérida se realizó la quinta jornada de inducción y acompañamiento dirigida a farmacias independientes para aclarar la normativa vigente respecto a los costos de los medicamentos que diariamente se comercializan en el país. El objeto de esta reunión es simplemente ir al origen de la información, ir a la persona indicada que debe cargar los diferentes costos y precios relacionados a los diferentes productos y medicamentos. Yo le invito a que le dan la providencia 059 y vean la estructura de regulación que hay ahí. Ahí se establecen unos precios al productor, precios al mayor y precios de venta de edad. Por cada producto. Comprar a un gran distribuidor una cantidad X española, el sabe a qué precio lo puede comprar. Y su producto no se puede salir de ahí. Y si lo está haciendo yo le invito a que lo denuncie. Porque también la farmacia tiene derecho, la farmacia haga que se defienda su interés. Nosotros estamos tomando en cuenta todas las condiciones de funcionamiento del sector. No solamente un mero elemento contable, sino también las condiciones de funcionamiento desde el punto de vista de las prácticas económicas, sobre todo las grandes transnacionales. Hay productos que solamente los consiguen las grandes cadenas y no los consiguen las pequeñas. Y resulta que las pequeñas farmacias, que es donde están los principales centros poblados, entonces ahí no tienen los medicamentos que son esenciales y que corresponden a los patrones culturales. Nosotros decimos, eso es un elemento que nosotros tenemos que evaluar a la hora de recomendar políticas, no solamente de precios, sino que recomendar políticas que inciden en la distribución para que estos actores también participen en igualdad de condiciones. Fuimos invitados para acá con relación a un taller que iba a darse un deco con la inscripción de los medicamentos, que hay que incluirlos. Y pudimos aprender, diría yo, tantas inquietudes, tantas dudas que teníamos con respecto a hacer ese trabajo. El monopolio de las terminadas patentes, los monopolios quiero decir monopolio a nivel mundial por la vía de la propiedad intelectual, y en el caso del medicamento es mucho más marcado. Hay determinados productos que solamente un laboratorio tiene el derecho exclusivo de explotar ese producto a nivel mundial. Si tú en una política soberana tratas de intervenir en eso, entonces ese país es objeto de ataque e incluso en algunos casos hasta de invasión. Entonces ahí está el tema de la propiedad y de la propiedad intelectual en este caso. Entonces es un elemento a combatir. También ha montado una estructura de producción de medicamentos y ha tomado medidas desde el punto de vista de políticas revolucionarias para garantizar la disponibilidad de estos productos. Sabemos que no es suficiente, pero hacia allá vamos. Aunque el Estado ha implementado políticas públicas para tal fin, aún así es urgente y necesario eliminar toda posibilidad de que una minoría se enriquezca a expensas de la salud de nuestro pueblo. Gracias. 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 Gracias.